¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe del Culto. Mi gente, pues en esta ocasión vamos a hacer un ritual. Un ritual es un trabajo para que nuestra persona, nuestra pareja, nuestro novio, que se le quiten las ganas de estar metiéndose con terceras personas, ¿ok? Que no tenga absolutamente nada de ganas de mirar a otras mujeres, de estar con otras mujeres, ¿ok? Así de simple. Esto es para que no tenga ganas absolutamente de estar con otra persona, solamente con ustedes, ¿ok? Con su pareja. Lo que vamos a necesitar para esto es que estén bien seguras de que van a hacer esto, ¿ok? Este ritual solamente, se los digo porque me van a estar preguntando, solamente se puede hacer de mujer a un hombre, ¿ok? No se puede hacer de hombre a mujer, se puede hacer solamente de mujer a un hombre, ¿ok? Esto es para qué? Pues para que tu pareja no esté metiéndose con otras mujeres, que no tenga deseos, que no tenga ganas, que no pueda tener absolutamente nada con esta otra persona, que no seas tú, solamente contigo, que se meta esta persona, que esté contigo tu pareja, que no pueda estar ni absolutamente ni pensando ni nada de estas cosas, ¿ok? Porque me han mandado muchísimos mensajitos privados de que les haga más rituales acerca de esto. ¿Por qué? Porque dicen que, pues mi pareja anda con fulana y que ya ha hecho esto y que no me ha funcionado y que esto y que el otro, pues aquí les voy a hacer otro ritual para que esto les funcione y se acabe este problema que están pasando estas parejitas, ¿ok? Lo que vamos a necesitar para esto, este ritual lo pueden hacer cualquier día de la semana, no importa qué día, no importa la hora, solamente, pues estás pasando por un problema similar, pues te recomiendo que lo hagas inmediato, te va a ayudar muchísimo a que tu pareja, pues deje de estarse metiendo con otras mujeres que no seas tú, ¿ok? Así de claro, se los digo. Lo que vamos a necesitar para esto, vamos a necesitar un chile. Yo lo voy a hacer con un chile habanero, ¿ok? Tú lo puedes hacer con el chile que sea, pero que sea picante, ¿ok? Vamos a necesitar un frasquito, ¿ok? Un frasco de cristal con tapa. Vamos a ocupar un papelito blanco y un marcador o lapiceros negro, ¿ok? Que es el papel que ustedes ya le hayan cortado a las cuatro orillas, como siempre les he dicho, para quitar las energías de terceras personas. Y tenemos que marcarlo con lapiceros negro para que quede fuertemente marcado lo que estamos pidiendo, lo que estamos haciendo, para que esta persona deje de estar haciendo esto, ¿ok? Deje de estarnos engañando con otras mujeres, estando teniendo a su pareja en casa, ¿ok? Y vamos a necesitar pimienta negra, pimienta negra. Y adicional, si ustedes quieren, le pueden poner un poco de café, pero que sea del grano de café molido, no del otro que ya está procesado. Tiene que ser el café solamente quebrado, ¿ok? Eso es adicional si ustedes quieren ponérselo, pero pues yo les recomiendo que sí se lo pongan, si ustedes quieren, si no, nada más con lo que les acabo de decir, con la pimienta, el chile, el frasquito y el papelito y el lapiceros o marcador negro. Y vamos a ocupar un poquitito de agua, agua natural. ¿Ok? Agua natural. Lo que, para, ya que tengan todo, ya que tengan todo listo, voy a mover esto por acá para empezarlo a hacer. Tienen que tener mucho cuidado, ¿ok? Si ustedes necesitan ponerse unos guantes, porque van a estar agarrando chile picante, no se pueden tocar ni su cara, ni sus ojos, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se pueden irritar todos sus ojos. Entonces, hay que evitar eso. Si ustedes gustan, se tienen que poner unos guantes antes de que empiecen a trabajar este ritual. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer con esto, si ustedes quieren también adicional, ustedes pueden tener prendida una velita blanca antes de que empiecen este ritual. Pueden prender esta velita. Esto es pues para que se abran, para que se abran las energías, para que se abran los caminos para este trabajo. ¿Ok? Ya que tengas todo, lo primero que vas a hacer que voy a poner aquí una hojita para poder escribir más fácil. Ponerla aquí. Lo primero que vas a hacer es que vas a poner el nombre de tu pareja. ¿Ok? Vas a poner el nombre aquí. Vamos a poner cualquier nombre. ¿Ok? Y la fecha de nacimiento. Veinte. Recuerden que los nombres que yo pongo en los videos solamente son al azar. No son que yo estoy haciéndoles ningún ritual. ¿Ok? Para que se los digo bien clarito, para que lo sepan. Ya está el nombre de tu pareja y fecha de nacimiento. ¿Ok? Después, ¿Qué vas a poner? Vas a poner Desde Hoy Dejas De Meterte Con otras Mujeres Dejas Dejas Serme Infiel ¿Ok? Ya que escribiste todo esto, te lo vuelvo a repetir para que estés bien clara en esto. Vas a poner el nombre de tu pareja, la fecha de nacimiento Y después, Y después vas a poner esto. Desde hoy Dejas De Meterte Con otras mujeres Desde Hoy Dejas De Serme Infiel ¿Ok? Y después Para que quede más marcado Vamos a poner El nombre De ustedes Encima de todo esto, Pero Lo vamos a poner Atravesado ¿Ok? Vamos a poner Cualquier nombre Aquí Rocío Torres El nombre El nombre de ustedes Va a quedar Uno Dos Y tres Veces ¿Ok? Encima De ya Todo lo que escribieron ¿Sale? Y después Lo van a doblar Este papelito Hacia afuera Y van a decir Fulano de tal Desde hoy Dejas de engañarme Con otras mujeres Desde hoy Dejas de serme Infiel Lo doblan Fulano de tal Desde hoy Vuelven a repetir Lo mismo ¿Ok? Ya que lo tengan De esta manera Lo van a volver A doblar así Y van a volver A decir la frase Toda completa ¿Ok? Ya que la dijeron Lo van a decir Cinco veces ¿Ok? Se los voy a mostrar Otra vez Para que estén Bien claras En esto Aquí es Un doblez Uno Dos Tres Ya que está así Las otras dos veces Lo van a decir Que lo tengan Apachurrado Así Fuerte ¿Ok? Y Lo vamos a dejar Por aquí Y con mucho cuidado Vamos a abrir El picante Como les dije Tienen que tener Mucho cuidado No le van a quitar Absolutamente Nada De lo que está Adentro Nada Simplemente Lo van a meter A que quepa Adentro ¿Ok? Simplemente Ustedes Lo van a hacer Que quepa Adentro Todo El papelito Empújenlo Con cuidado Hasta que quede Adentro Ya que está Adentro Vamos a ponerle Pimienta negra ¿Ok? Pimienta negra Que se meta Para adentro ¿Ok? Que se meta Para adentro Y cuando lo estemos Poniendo Vamos a estar Repitiendo Y visualizando Repitiendo El nombre De tu pareja Y visualizando De que ya no tiene Absolutamente Con quien Anda Que desde este momento Que estás haciendo El ritual Deja de andar Con terceras personas Que deja de andarte Engañando Con la vecina Con la amiga Del trabajo Con cualquier persona ¿Ok? Aquí no es necesario Que tengas El nombre De esta persona Aquí lo que Estamos haciendo Es de que Él Directamente Se le quiten Esas ganas Así de simple ¿Ok? Ya que está De esta manera Como les dije Si ustedes quieren Ponerle un poquito De café Le van a poner Un poquito De café ¿Para qué es el café? Pues Lo vamos a desesperar Para que nomás Este Pensando En estar Con nosotros Así de simple Si ven Así Y visualizando Que todo esto Que están haciendo Ya se cumplió Que ya se cumplió Como siempre Les he dicho Ustedes tienen Que tener Fe Y creer En lo que están Haciendo Para que las cosas Funcionen ¿Ok? Ya que está De esta manera Lo vamos a meter En el frasco Adentro Que quede Adentro Así ¿Ok? Y después Vamos a usar Poquita agua Es poquita agua De la que Toman ustedes ¿Ok? Yo estoy poniéndola Aquí Abriéndola Le van a poner Poquita agua Para que todo Se mezcle Así ¿Ok? Y ¿Qué van a hacer? Lo van a tapar Bien sellado Así lo van a tener Así lo van a tener Esto Después de que lo hicieron Esto lo van a esconder En un lugar Donde ustedes sepan Que esté Que esté oscuro ¿Ok? Que nadie sepa Que ustedes Tienen esto Que nadie lo vea Que nadie lo abra Que nadie lo toque Absolutamente nada Si ustedes Si ustedes Este ritual Lo pueden dejar Por años Por todo el tiempo Que ustedes quieran Mientras lo tengan Así Esta persona Se le van a quitar Esas ganas De andar Engañándote Engañándote con Otras personas Así de simple Se le van a quitar Esas ganas No va a tener ganas De absolutamente nada Solamente Estar contigo ¿Ok? Y cuando ya Quieras deshacerte De esto Que ya no lo Necesites Lo abres Y deshaces Todo y lo tiras A la basura Con unos guantes ¿Ok? Pero Yo te recomiendo Que no lo destruyas Porque si lo hiciste Es por algo Porque lo necesitas ¿Ok? Entonces Te aconsejo Que lo guardes Por la eternidad ¿Ok? Mientras de que Estés con esta pareja ¿Para qué? Para que esta pareja No ande por ahí Siéndote infiel Así de simple Pues mi gente Aquí se los dejo Para todas estas personitas Que me mandaron Mensajes privados Muchísimos mensajes privados Este Ya se los Acabo de hacer Pues mi gente Y para las otras personas Pues también Que lo vean Que les sirva Para que esta persona Pues deje de estarlas Engañando Deje de estar siendo Infiel Con cualquier persona ¿Ok? Pues mi gente Aquí se los dejo Háganlo Con mucha fe Crean en lo que están haciendo Van a ver Que a esta persona Se le van a quitar Esas ganas De andar Engañándolas más Pues mi gente Sin más que decirles Háganlo con mucha fe Y crean en lo que están haciendo Nunca duden Y muchísimas gracias No dejen de suscribirse A mi canal Príncipe lo oculto Compartir Dale like Prende la campanita Mi gente Recuerden que eso es lo que Me ayuda a mí Que compartan Que le pongan like Y que se suscriban Mi gente Muchísimas gracias Los veo En otro video No dejen de suscribirse No dejen de suscribirse